El tema de las visitas al parque, ¿cómo se llevan? Bueno, aquí dentro del parque se reciben varios grupos de visitantes. Hay visitantes ocasionales que llegan de Asunción, que quieren conocer los sitios históricos. Tenemos visitantes que vienen solamente los fines de semana para refrescarse un poco en el río, matar el estrés de la ciudad. Y por otro lado también tenemos visitantes estudiantiles, que vienen justamente para hacer un trabajo y vienen a visitar los sitios históricos y el mirador natural Cerro Muralla. Estos son los visitantes que se reciben y la cantidad de visitantes que manejamos en forma anual es de 10.500 a 11.000 personas. 10.500 a 11.000 personas. A 11.000 personas por año. ¿Y el parque podría hacer más o hay un límite sobre todo para las especies? Bueno, hasta ahora no hay un estudio de capacidad de carga del área, pero generalmente esas visitas son visitas esporádicas, así que no vienen a quedarse por mucho tiempo. Son visitas que llegan y salen permanentemente, pero hay en la época en que en marzo, por ejemplo, que se celebra el Día de los Héroes, tenemos una afluencia de aproximadamente 4.000, 4.500 personas en dos días. ¿En dos días? En dos días. Porque tenemos también un lugar que se destina exclusivamente para camping y en ese lugar, antes, inclusive el 26, 27, ya empiezan a llegar delegaciones juveniles, delegaciones estudiantiles para el campamento y fácilmente llegamos a los 600, 700 campamentitas en el día. Y aquí las especies locales, ¿no hiciste alguna guía local de las mismas o sí se está trabajando en ello? Bueno, ahora hay un compañero de la Secretaría del Ambiente que está realizando principalmente las especies de animales que existen dentro del parque. Está haciendo su macerado y entonces está colocando cámaras trampas para que de esa manera se pueda identificar, se pueda saber la cantidad de animales y de las especies que existen dentro del área. Pues muchísimas gracias. De nada, estamos a la orden.